¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a 1.0 Gaming Esports, este programa donde traemos lo mejor de los deportes electrónicos, ya saben, en compañía de mi querido Mike Perdomo. Yo soy Papá Gamer, ¿y qué traemos Mike esta semana? Pues ya sabes, como siempre, las jugadas de la semana, traemos pro tip, noticias, resultados, jugadores, torneos, está súper surtido este show y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos estrenando escenarios, esperemos que les guste mucho y pues se va a poner bastante bien. Recuerden seguirnos en Academia Mexicana de Esports y 1.0 Gaming y por supuesto que nos manden sus jugadas al correo que les vamos a poner aquí, mi queridísimo Lalo. Así es, han llegado bastantes jugadas Mike y estamos muy muy contentos porque ha tenido mucha participación, ustedes se han rifado bastante. Recuerden, sigan mandando sus jugadas y sigan mandando también esos fails ridículos que también hay cada cosa que ha llegado que bueno. Vámonos de una vez, Mike, con las cinco de esta semana. Las cinco mejores jugadas de la semana. Pues vámonos a la primer jugada de la semana, Papá Gamer, porque tenemos a Tokido. Esta no nos la mandó, pero la recopilamos de las grandes escenas de pelea de Street Fighter V. Está utilizando a Urien y se enfrenta a otro gran jugador, Higuchi, con Gale. Así es, Mike, una de las escenas más prominentes de Street Fighter V. Y aquí vemos a Tokido recuperarse, ya prácticamente le habían bajado la mitad de la barra. Suplex, le hace un combo primero del compact y luego lo arricona Mike. Ahí ya lo tiene. Prácticamente ya no lo están viviendo. Le dice, ¿a dónde vas? Regresate que de aquí eres. Lo stunea. Ese combo que también ya hemos visto otras veces. Y vámonos a dormir. Tokido es el rey de los stuneos y con eso se volvió campeón de la FGC Plays. Y bueno, Mike, vámonos a la segunda jugada. Esta es traída a nosotros a través de nuestro querido Sae Epileptic, también creador de contenidos de la cadena en el canal de Xbox, donde nos enseña cómo se debe utilizar realmente una escopuerca en Gears. Exactamente, la escopuerqueo, porque mira, lo estaban tratando de detener ahí, le echaron humito, sale de la casa, los va a buscar a todos, se escopetea uno, ahí va por el otro, por la espalda, ese como que ahí se distrajeron, como que no se daban, no se daban, tómalo en la cara, se le acercó bastante y ahí lo reventó. Todavía regresa al anillo para defender la zona, ahí lo busca ese Locust y tómalo bombazo a las piernas y se acabó. Se echó a todo el equipo, el buen Sae Epileptic. Saludos. Y vámonos a la tercera jugada de la semana, papá gamer. Esta viene directamente desde Valorant, es Jumpy de Team Liquid. Vamos a verla. Así es, Mike, aquí vemos el conocidísimo Ace, vemos cómo derrota sin ningún trabajo a los cinco contrarios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bye. Adiós. En doce segundos, Mike, se escabechó a un equipo entero. Los borró a ver si la producción nos puede mandar la repetición, porque los estaba guardando atrás de la pared, salió uno, dos, tres en todas las esquinas y al último todavía lo remató. Hermosa jugada. Y bueno, vámonos a la cuarta jugada, mi querido Mike. Vámonos con FIFA 21. Ahora ya casi sale FIFA 22, así que vamos a ver este pequeño golecito. Vamos a verlo. Modern 16 está ahí en la media cancha, se quita la barrida, pase filtrado con muchísima precisión, va corriéndose a la portería, se va enfilando, hacemos el zoom, recorte, recorte al portero, solito, Douglas Costa y mira nada más esa raboncita, Papá Gamer luciéndose. No fue un lujo, fue un recurso. Y la quinta jugada de la semana, Papá Gamer, nos la manda nuestro queridísimo instructor de Sim Racing, el buen Carles Guerra Amesconi, que aquí se rifó un rebase. Vamos a ver la jugada porque es un poquito extensa, pero vamos a detallarla poco a poco porque es muy interesante, Papá Gamer. Siempre, siempre en el mundo de Sim Racing es un poquito más de paciencia, Mike, no ocurre en jugadas tan rápido, aunque es un juego de velocidad. Aquí vemos al buen Carles en un torneo con amigos de Sudamérica, peleando la quinta posición con un chileno, un chileno acá defendiendo perfectamente. Que cierre, eh. No deja, no deja que le meta al coche por ningún motivo. Aquí vemos también a Carles, uno de los tips que nos ha dado es que siempre tenemos que ser muy, muy pacientes, no aventarnos, porque el aventarte a lo loco pues también hace que puedas trompearte, puedas chocarte. Aquí vemos cómo le sigue enseñando el coche, el chileno sigue protegiendo bien, parece que se despega de Carles, pero sigue atrásito de él aprovechando el rebufo, obviamente, para tener este corte de la aerodinámica. Vemos cómo aquí respeta a los Apex muy bien, Carles. El chileno por estar defendiendo ya empieza a perder un poco el trazado. Aquí vemos perfectamente cómo Carles se le va acercando, se le va acercando. Ahí ya lo tenemos rebufado. Te lo puso nervioso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. En el siguiente corte de curva, vámonos, le hace el juego de tijeras. Oh, mira nada más, tijerazo. Y sale avante. Qué buen rebase de buen Carles Guerra. Y ahora vámonos, Mike, a las noticias a las rápidas de 1-0 Gaming Esports, donde les vamos a traer ya los resultados del Masters de Berlín, este torneo de Valorant que recogió a los mejores equipos del mundo. ¿Y cómo les fue, Mike? Este 19 de septiembre se llevó a cabo la final. Gambit Esports derrotó 3-0 a Team Envy para coronarse campeón. Se llevó 225 mil dólares. La escuadra rusa solo perdió un match en todo el torneo. Estuvo increíble su participación. Y bueno, felicidades a los campeones. Oye, los rusos, demostrando que son los buenos en los shooters, si recordarás también la escena muy grande dentro de Control Strike, este juego que parece ser que Valorant le copió muchas cosas, también era dominado por los rusos. Ahora vemos que esta escuadra de Gambit Esports se lleva al campeonato del Masters de Berlín. Y también podemos decirles que Krugisports fue eliminado en cuartos de final. No pasa nada. Hicieron un gran papel, Mike, creo, para un equipo tan joven. Y pues lo derrotó G2 Esports. Sí, una gran organización. La gente está pidiendo más cupos para Latinoamérica. Ojalá los concedan. Y bueno, pues ahí quedó el Masters Tour de Berlín de Valorant. Vámonos, Mike, con la siguiente noticia. Ahora vamos a hablar un poquito de Hearthstone. Comunidad grandísima. Gran juego. Y este Masters Tour que ya lleva bastante tiempo haciéndose. Sí, fue la quinta semana. Ya tenemos campeones regionales de nueva cuenta. Ya se movió toda la tabla. Y fíjate, en Asia-Pacífico ganó Alan C86. En Europa ganó de nueva cuenta Blaises, este jugador francés. Y en América tuvimos la victoria de Language Hacker. De esa forma, la tabla en América queda de esta forma. Monsanto 16 puntos. Nalguidande, Argentina, 14 puntos. Dreddye, 13 puntos. Language Hacker, 11 puntos con esta victoria. Y Fled, 11 puntos. Rami y Eddy siguen en la zona de descenso. Y bueno, la próxima semana, la sexta jornada. Estaban haciendo ruido los franceses. De repente como que se nos fueron apagando. Vamos a ver cómo le va a nuestro querido Navidad, que ya también tiene rato estando en estos tops. Sí, muy buen nivel el que ha demostrado y muy constante. Noticias de Rocket League, porque ya se anunció la nueva temporada de la Rocket League Championship Series, la RLCS. Y hay nuevo formato, más premios. Estaba muy interesante, Papá Gamer. Así es. Y nada más y nada menos, vamos a tener 6 millones de dólares en premios, Mike. Una maravilla de bolsa. Muy jugosa. Ahora sí le vamos a rankear, ¿no? Sí, vamos a jugar y a entrenar. Así es. Y también va a llegar a nuevas regiones, Mike. Podemos ver que el Asia Pacífico Norte va a estar abierto. Asia Pacífico Sur y también Medio Oriente y Norte de África. Esto quiere decir, Mike, que Rocket League poco a poquito ahí ha ido picando piedra. Y ahora nos ha traído cada vez un mayor número de personas competidoras a esta gran comunidad. ¿Habrá tres temporadas, Mike, también? Sí. Otoño, invierno y primavera, cada uno con su Major. Y va a finalizar en el World Championship de Rocket League, donde se juntan a todos los campeones y se pone buenísimo el nivel. Ya está disponible la fecha de lanzamiento de Free Fire Max, Papá Gamer. Así es. Este nuevo Free Fire, que yo diría que es como un Free Fire 2, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué es esto de Free Fire Max, no? Prácticamente, pues es un Free Fire mejorado. Obviamente que te dé más recursos de tu teléfono. Eso va a ser ahí un tema porque prácticamente un Free Fire lo podrías jugar en cualquier equipo, pues dispositivo móvil. Pero bueno, así es. Ahora, nuevos gráficos, Mike. Nuevas características. Esperemos que mejoren ya un poco más el feeling este de que tenían que colgar las armas, de lo que mucha gente que jugamos shooters nos quejamos, ¿no? Y dicen que también va a venir un mapa más realista, una jugabilidad más inmersiva y que habrá fuego cruzado. Es una buena noticia, Mike, porque mucha gente tenía la duda de qué va a pasar con mi Free Fire viejito, ¿no? Si yo no voy a poder correr nuevo, pues bueno, habrá fuego cruzado entre la versión nueva y la versión anterior y también prácticamente todo lo que hagas en una versión lo vas a poder tener en la otra. Entonces, no van a tener bronca. Es como cuando puedas, no sé, por ejemplo, Warzone en PC y en PlayStation 5 y puedes tener tus recompensas y todo lo que vas comprando de elementos cosméticos en las dos versiones. 28 de septiembre es la fecha de lanzamiento para que estén muy atentos y lo descarguen en sus celulares. Ah, ya pueden meterse a la Play Store de Google y apartar su descarga para que cuando esté disponible se descargue solito a su dispositivo. Free Fire Max. Vámonos al debate, Mike. Esa sección que a nosotros nos gusta mucho porque siempre nos ha gustado entrarle a los catorrazos y vamos a hablar también, ya saben, de lo que mucha gente no les gusta. Hoy vamos a comentar un poquito qué necesitan los eSports en México para que crezcan, para que avancen. Y seguramente mucha gente, mucha gente aquí en los comentarios, dirá muchas cosas o nos diría que nos equivocamos, pero la neta, ¿qué crees, Mike, que falte en México para que esta industria tan hermosa crezca? La primera palabra que se me viene a la mente es profesionalización. Y sí, como dices, muchas personas nos van a decir ahí en los comentarios, oye, pero es que ya hay equipos profesionales, ya hay organizaciones, ya hay ligas. Y sí, sí es cierto, hay un gran avance por ese lado. Pero, pero, ¿qué pasa con toda la demás escena? ¿Qué pasa con los demás equipos que no tienen los recursos económicos para alcanzar ligas como la LLA o Valorant, etcétera, etcétera? Todas enfocadas muy, muy bien Riot. Pero todos esos equipos tienen un problema, la organización y la profesionalización. No nos lo tomamos en serio, no hay disciplina, no hay constancia. Queremos ganar dinero prácticamente haciendo nada. Los jugadores piensan que es nada más jugar bien, sentarse toda la cantidad de horas que puedan y así jugar. Eso no es ser profesional. Ya lo hemos dicho, hay que tener reglamento, hay que tener constancia, disciplina, entender las leyes que hay en cada uno de los juegos, los reglamentos de nueva cuenta y crear así una infraestructura saludable. Eso es importantísimo. Así es, Mike. Pero bueno, aquí viene la otra cara de la moneda. Sí, realmente hay que profesionalizarnos. Antes no existían entidades como, por ejemplo, ahora la academia, que sí te da esa pauta para que te profesionalices. Pero no, no nada más es eso. Todos los jugadores dicen, es que no hay apoyo, es que las marcas no nos apoyan, es que a mí no me patrocinan. Pero cuántas veces hemos visto que los propios jugadores piden un patrocinio, la marca les hace caso y después se desaparecen. Se desaparecen, Mike. O sea, no dan las gracias ni por el headset o por el teclado o por lo que les hayan patrocinado. Y peor aún, peor aún, se quejan, ¿no? Por otra parte, también las marcas, y tenemos que decirlo, las marcas no están apoyando como deberían apoyar. Deberían de dar nuevas oportunidades. Y también, bueno, sabemos que la escena de los esports, yo siempre lo he dicho, que es tal cual como un escenario de un concierto, que lo soportan varios pilares. Y estos pilares tienen que ser la profesionalización, el gobierno, las marcas, los medios de comunicación y los entusiastas como todos nosotros, que queremos que esta escena perdure. Muy bien dicho, papá de Gamer. Pues sí, hay mucho trabajo por hacer, hay buenas cosas que se han logrado, pero todavía hay un camino bastante arduo por recorrer. Y bueno, banda, si les gustó este tema, déjenos aquí sus comentarios. Ya sé que nos van a regañar, ya sé que mucha gente nos va a decir cosas que piensan, pero esa es la idea. Y este espacio está abierto y que nosotros también sepamos qué es lo que hace falta, lo que piensan ustedes, es muy importante para que este programa sea mejor cada vez más. Y lo prometido, vámonos al ProTip de esta semana, que de nueva cuenta KG Chef, ahora nos enseña el secreto para realizar los combos. Esos movimientos espectaculares que encadenan golpes y golpes, tienen su secreto de realizarse, papá Gamer. Así es que, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de 1.0 Gaming Esports? Los saluda su amigo KG Chef, instructor de Fight Games para la Academia Mexicana de Esports. Y en el tip de hoy vamos a conocer lo que es la dinámica de los combos. En distintas franquicias de juegos de pelea, existen diferentes formas de desarrollar estas devastadoras combinaciones que causan gran daño en el oponente. En el ejemplo de hoy utilizaremos Injustice 2, el cual comparte ciertas características con Portal Combat, como son los strings, que son combinaciones predeterminadas de botones y los movimientos especiales potenciados que nos permiten elevar al oponente. Vamos a ver un ejemplo donde les explicaré paso a paso cómo llevar a cabo esta combinación. Los elementos clave. Más allá de los golpes o ataques, nosotros logremos encadenar el elemento clave es el timing, el cual se refiere a el ritmo al cual nosotros presionamos cada uno de los botones y ejecutamos cada uno de los ataques de forma armónica para que estos se enlacen uno tras otro sin fallar. Este ha sido el tip de hoy y el concepto que manejamos para esta ocasión ha sido el de timing. Los esperamos en el próximo video para conocer otro concepto y otro tip para que sigan mejorando en los juegos de pelea. Hasta la próxima. Mike, pues ya llegamos a la sección donde casi casi nos despedimos, pero no sin antes decirles dónde pueden jugar, qué torneos hay disponibles, dónde se pueden ir metiendo. Muchos de ustedes dicen dónde puedo empezar a entrenar, si puedo llegar a un torneo desde cero. Aquí, dentro de la Academia Mexicana de Esports, estamos realizando una liga Mike, la Liga Mexicana de Esports, en la que estamos invitando a todos los que quieran irse fogeando en este tema. Cinco juegos Mike, 75 mil pesos en premios. Una súper oportunidad para demostrar su valía y su talento. Hay dos categorías Papá Gamer, una es la de Sim Racing, que incluye Gran Turismo y Fórmula 1 2021, y la otra categoría, que es la de Forma tu Ficha Fighting League, qué bonito nombre, donde pueden competir en Street Fighter V, Mortal Kombat 11 y Super Smash Bros. Ultimate. La verdad es que está increíble y además de eso, hay dos divisiones para los jugadores casuales, los que van empezando y quieren un reto moderado, y la de avanzados ya para los Super Pros y que se la saben de todas todas para demostrar qué tanto saben jugar. Así es Mike, y eso no es todo. Prácticamente todo el mundo puede ganar, no solamente la gente que compite, sino todos aquellos que vengan al stream y a ver los resúmenes semanales que estaremos lanzando a través de los canales de Uno Cero y de la Academia Mexicana de Esports, van a poder ganar premios nada más por ver, nada más por ver los resúmenes, van a poderse ganar premios de nuestros patrocinadores y de todas las marcas que se han ido aliando. Tenemos premios de Referex, tenemos premios de Intel, vamos a tener premios de Musop Gaming. Vamos a tener ahí muchas, muchas sorpresas, pero pues prácticamente todos pueden ganar, Mike. Así es, muchísimas gracias a los patrocinadores y acuérdense, Liga Mexicana de Esports con su división de Sim Racing y Fighting Games para que todos ustedes participen. Llegó la hora de despedirse, no sin antes recordarles que se suscriban al canal y que tengan ahí la campanita para que no se pierdan ninguna transmisión y también mándenos al correo sus mejores jugadas, sus fates, comenten, comenten los que les pareció este tema y que creen ustedes que se necesita para que la industria de los esports y la escena de los esports crezca en nuestro país. Y pues bueno, Mike, yo soy Papá Gamer. Yo Mike Perdomo, esto fue 1.0 Gaming Esports, traído hasta ustedes por la Academia Mexicana de Esports y por supuesto 1.0. Nos vemos en la próxima.